Hay muchos pochinches, problemas como siempre en Puerto Rico, pero usted sabe que la cita está hecha a las 2 de la tarde por aquí por Guapa y Guapa América, lo sé todo. Oye, Anuel AA, luego de tanta especulación de que si su salud, que si Tato Flaco, Tato Jalao, le salió algo en el brazo, se casó con Yailin, las críticas a Yailin, etc. Luego de estar parte de la gira que tenía por Europa, de momento Anuel este fin de semana su sello Real Hasta la Muerte ha anunciado que pospuso la gira que tiene pendiente este verano en los Estados Unidos. Vamos a leer lo que el sello de Anuel estuvo anunciando en las redes sociales de estos motivos. Dice, siendo responsable primero con ustedes y en un marco personal he estado pensando que necesito tomar un tiempo para recargar baterías y enfocarme en reestructurar mi vida personal, familiar y profesional. ¿Qué estará pasando con Yailin y él? Porque la vida familiar tendrá que verle a Yailin porque ellos postearon hoy mismo, estaban como en una piscina o en un hotel por ahí juntos, así que no creo que haya problemas, pero algo está pasando. Lo que sí es que Anuel dice que va a bregar con su disco, que sale el año que viene y que se va a concentrar más en eso que dijo ahí y también en ese disco nuevo. Así que esperamos que todo esté bien con Anuel, pero mientras tanto Puerto Rico está de luto señores porque también ha anunciado que se retira Giovanni Vázquez. ¿Y ustedes se acuerdan de lo que dijo Anuel ahora, verdad? Las expresiones de Anuel. Mira lo que dijo Giovanni. A ver si se les parece a lo que dijo Anuel o no. Mira lo que dijo Anuel. Igual que Anuel lo que dijo Giovanni. Mira, para ser responsable primero con ustedes y en un marco personal he estado pensando que necesito tomar un tiempo para recargar batería y enfocarme en reestructurar mi vida personal, familiar y profesional. Regreso pronto para todos ustedes, clientes, fans, público en general, con amor. Mire, Giovanni, no sea charlatán. No sea charlatán, Giovanni. Eso te lo copiaste de Anuel, mijo. O sea, qué credibilidad si alguna va a tener Giovanni Vázquez.